el día de ahora les voy a enseñar cómo usar la aplicación del archivo Waller estaba viendo que hay bastantes estimadores que por diferentes redes sociales le ofrecen los que son 25 o 20 dólares por los 30 bitcoin ustedes tienen dos opciones se lo gastan en bitcoin o los convierten a dólares lo que ocupan para convertirlos a dólares son dos cuentas de Waller o sea dos dispositivos con la aplicación le das enviar en este lado de acá la otra persona le da recibir le da recibir dólares o le das enviar bitcoin de ahí este vas a escanear el código qrl le vas a poner el monto los 30 los 30 bitcoin no los puedes mandar exactamente ya que te cobran un centavo de comisión lo que puedes hacer es enviar 29.99 te van a cobrar un centavo o si en ese momento el bitcoin ya ha subido y no vale 30 sino que vale 30 25 30 10 30 15 ahí puedes aprovechar y lo puedes mandar automáticamente la otra cuenta le va a caer en este lado de aquí en balances estos son dólares y ahí nuevamente tienen dos opciones o lo sacas en un cajero chivo un cajero chivo o lo puedes mandar a tu a tu cuenta de banco para hacer esto es fácil te vas a más información le das retiro a bancos en retiro a bancos vas a registrar tu cuenta bancaria una vez registrada le das el monto que vas a enviar bueno en este caso a mí me mandaron los 29.99 entonces te vas retiro a bancos y pones 29.99 para que te caiga te vas a esperar entre media a 24 horas para que te caiga en tu en tu cuenta de banco vas a ver que ya te cayó cuando en este lado de acá va a aparecer este relojito mientras no aparezca este reloj no te ha caído cuando aparezca este reloj gris que está de este lado es porque ya te cayó o te va a caer en esos minutos a tu banca móvil ya de ahí lo sacas normalmente cualquier cajero de tu banco afiliado pues básicamente esto si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para más contenido si tienes preguntas dudas déjamelo saber en la cajita de comentarios y nos vemos hasta la próxima